Cuando José Barros pisó suelo argentino, tenía alrededor de 24 años. Había llegado con una sola maleta raída y la última guitarra que había adquirido gracias a unas amigas etáicas de sus primeras aventuras en otros países del sur. En 1956 nos venimos a estudiar a Bogotá y aquí formamos un grupo vallenato, porque aquí había uno, compuesto por Hernandito Molina, Víctor Soti, Ude Martín, el doctor Hernando Molina, el primer esposo de la cacica, él estudiaba aquí en el ejército. Por eso que la música vallenata entró de arriba hacia abajo, porque tocar un vallenato aquí en el pueblo bogotano en el año de 1956 hizo un delito. Me pareció aquí no más recabezada, en mi mano derecha, me lloró en festividad. Desde ese momento que me quedó a mi cabaña, salí como criatura que me sigue la verdad.